La democracia se respeta, gústele a quien le guste. Procuradora Cabello responde a Petro. En su respuesta, la Procuradora Cabello expresó que espera no se rompa la democracia y advirtió que las decisiones de la Procuraduría tienen que ser respetadas por todos, incluso por el presidente Petro. La Procuradora General Margarita Cabello le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario enviara una extensa carta a la entidad en la cual se refirió a las sanciones a los funcionarios electos por voto popular. Todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer a las decisiones de la Corte. Me preocupa que en este momento de elección y de proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y darle a los corruptos que son electos popularmente y sancionados por la Procuraduría en estos tres años a aspirar a inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos. No es posible, señaló la Procuradora este jueves. Cabello fue enfática al decir que, la democracia se respeta, gústele a quien le guste, y que lo que diga la Corte tiene que ser respetado. Según añadió, esa entidad, la Corte le dio el aval a la Procuraduría para actuar si no corresponda. Como si fuera una clase de historia, la Procuradora explicó que la Constituyente del 91 le dio el aval a la Procuraduría para sancionar a funcionarios públicos, incluidos los de elección popular, para combatir la corrupción, así como a la Contraloría y a la Cámara de Representantes para que haga control, incluso al cargo que el presidente Petro ocupa. La Constituyente determinó que no era solo un juez penal el encargado de sancionar por corrupción a un funcionario o servidor público, sino que también le entregó competencias a otras entidades del poder público en Colombia que no son jueces penales, puntualizó. En su respuesta, Cabello expresó que espera no se rompa la democracia y advirtió que las decisiones de la Procuraduría tienen que ser respetadas por todos, incluyendo al jefe de Estado. Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente, que desconociendo al Estado social de derecho quieren cumplir una orden constitucional, sentenció. Y agregó, ¿cuál es el ejemplo que está dando el presidente a nuestro país? ¿Qué respuesta le damos a un ciudadano cuando le digamos que un corrupto sancionado puede inscribirse y aspirar a los cargos de elección popular?